Ay, 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 mi vida, como la pinta en brinco y al son que me toquen bailo Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño Y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera Ay, mi vida, tres metros abajo y tierra encima Vivo la vida El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Cantando hasta Yo no maldigo a mi suerte, yo no maldigo a tu amor Solo maldigo a tu vida, porque me sobra el valor Que me has clavado una espina en medio del corazón Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar desgraciada Me voy por otros senderos, a ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres, para poderme olvidar Te di mi amor y mi vida, sin que pudiera pensar Que me has clavado una espina en medio del corazón Que me has clavado una espina en medio del corazón Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas, no pienses en regresar Que no te sigo adorando, ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios, para poderte olvidar De ti mi amor y mi vida, sin que pudiera pensar Que me has clavado una espina en medio del corazón Que me has clavado una espina en medio del corazón Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compadeció Luego me puse a pensar, como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita lloró, una estrellita lloró, y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio, y no se equivocó Porque aquí estás contigo Una estrellita lloró, y al mirarme solo y triste de mí se compadeció Luego me puse a pensar, como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita lloró, una estrellita lloró, y al mirarme solo y triste de mí se compadeció Porque aquí estás contigo Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus pierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar la espada Y le traspas el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre Por la crianza que él me dio De tres caballos que tengo Ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe, Dios te perdone Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Por la estrella del oriente Esto le puede pasar A un hijo desobediente De tres caballos que tengo Esta canción es Una canción muy linda Y va para toda mi bendita República Mexicana El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trate de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Y en mil locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo De ti Si vieras Yo como te recuerdo En mil locos desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Y en mil locos desvelos Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Todo el que baila el coropo Dice que viene Que viene del otro lado Se amarra la salpargata Se cae la negra Y lo baila zapateado Todo el que baila el coropo Dice que viene Que viene del otro lado Se amarra la salpargata Se cae la negra Y lo baila zapateado Así, así Zapateado Así, así A medio lado Así, así Zapateado Así, así A medio lado Porque dicen los peruanos En Colombia Panamá y el Uruguay También dicen los cubanos Como el coropo no hay También dicen mexicanos Como el coropo no hay También dicen mi rebelde Como el coropo no hay Baile rebelde No quede mal Baile, baile Eso, eso Todo el que baila el coropo Dice que viene Que viene del otro lado Se amarra la salpargata Saca la negra Y lo baila zapateado Todo el que baila el coropo Dice que viene Que viene del otro lado Se amarra la salpargata Saca la negra Y lo baila zapateado Así, así Zapateado Así, así A medio lado Así, así Zapateado Así, así A medio lado Porque dicen los peruanos En Colombia Panamá y el Uruguay También dicen los cubanos Como el coropo no hay También dice el mexicano Como el coropo no hay También dicen mi rebelde Como el coropo no hay Yo soy aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las almas Y por eso vengo aquí Cantando con mi canción Yo soy el aventurero Muritito corazón ¡Aplaudenme a María Echeliba Juárez! ¡Ay, la, 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 la... El mundo importa poco Llegó de mí lo que quiero Con un amado buen amigo Vacilador más sincero Yo juego Maraca y sepa Lo mismo les tomo tequila También un porquito También un champán Lo mismo les bailo Que un tango Que un bal También un poquito También cha-cha-cha Yo soy el aventurero Y a mis viejos les respondo Que guarden a sus muchachonas O no respondo ¡Uah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Un grito cuando yo levante la mano ¡Ay, la, 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 ¡Levanten la mano los aventureros! ¡Aventurero yo soy! ¡Aventurero yo soy! Mira que este hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón Soñé que un ángel su amor me daba Pero yo en cambio mi amor me di Él me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí Porque te ocultas cuando te miro Porque te ocultas bien así ¿Cuál es el crimen? Que es convencido De haberte amado no más a ti Bajo la sombra de aquella noche Mis desengaños voy a ocultar Para que nadie sepa que te amo Cuando de amores me oigan cantar ¿Están contentos? El hijo desobediente Si se la saben la canta Un domingo estando herrán Se encontra yo con mancebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Peleé con ninguno Peleé con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a sacar la espada Que atravese el corazón Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida me ha de quitar Lo que le encargo a mis padres Que no me encierren sagrados Que me encierren tierra bruta Donde me trille el ganado Todos con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado De tres caballos que tengo Ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Aleluya, aleluya Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo Aleluya, aleluya Al mirar que no me quieres Y al mirar que me despecias Yo te digo Aleluya, aleluya Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito Ay, Chabela Ay, Chabela Más después sale tu papa Y tu mamá y tu hermano Y me dicen No está Chabela Todo Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contento Y te digo Ay, Chabela Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo te digo Ay, Chabela Ay, Chabela Más después de mi otro Y con los otros vacilando Y te digo Ay, Chabela Más si a mí me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Ay, Chabela Más mi amor Es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y mis sueños te contemplo Y te digo Dos pa' arriba Ay, Chabela Dices que me estoy muriendo Porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo Dueña ser de mi querer Vale más pájaro en mano Que ver un ciento volar No se hagan más ilusiones Ay, primero me han de agarrar Vale más pájaro en mano Que ver un ciento volar No se hagan más ilusiones Primero me han de agarrar Mira quién es ahí, Manuel ¡Ay, San Celia! ¡Te canta, Celia! ¿Quién es, mamá? ¿No te recuerdas? ¿No? Pues razones te sobran Para recordarlo Es Manuelito Santoyo El que te cortó las prensas Cuando eras chiquita Dices que me estoy muriendo Porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo Dueña ser de mi querer Vale más pájaro en mano Que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones Primero me has de agarrar Vale más pájaro en mano Que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones Primero me has de agarrar ¡Viva el pollo! ¡Que cante, Celia! ¡Que cante! ¡Órale, Celia! ¡Que cante! ¡Que cante, Celia! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! Bueno, pues arránquense, muchachos En las cosas del cariño Nunca debes de confiar Y el querer o ser querido No se debe de mostrar Porque del plato a la boca A veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado Y así nunca sufrirás Porque del plato a la boca A veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado Y así nunca sufrirás ¡Aaah! ¡Aaah! Aquel que no oye consejos Nunca viejo llegará Ya me chivearon, caramba Y así no puedo sumar Pa' rebojar El amor es muy bonito No se le puede negar Dalo poquito a poquito Y nunca se acabará El amor es muy bonito No se le puede negar Dalo poquito a poquito Y nunca se acabará ¡Aaah! ¡Aaah! Aquí me siento a cantar Con cariño verdadero Esos que le compusieron A don Valente Quintero Valente llegó a ese baile Y mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata Dios se lo pagó con oro Los músicos contestaron No lo sabemos tocar Valente y andas borracho Lo que quiere es pelear Valente andaba borracho Y andaba escandalizando Con esta cuarenta y no se le paga Con esta cuarenta y cinco No respeto ningún grado El mayor le contestó Sea por el amor de Dios La tuya es cuarenta y cinco La mía quema treinta y dos Salió el mayor para afuera Bastante muy irritado Valente tú no eres hombre Eres un ocasionado Se tomaron de la mano Se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos Seis disparos de pistola Mal entestado ni santo Dándole cuenta al creador Alzó los brazos al cielo Y allí va el nacido al mayor Vuela, 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 palomita Si no has de volar, detente Estas son las mañanitas Del mayor y de Valente En la ratonera ha caído un ratón Con sus dos pistolas Y su traje de cowboy Ha de ser gringuito Porque siempre habla inglés A más de ser güerito Y tener grandes los pies El ratón vaquero Sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero Y me dijo a solas What the heck is this house For a smiling cowboy mouse I refuse, let me out And don't touch me like a couch Con que sí, ya se ve Que no estás a gusto allí Y aunque hables inglés No me dejaré salir Era muy travieso ese ratoncito Y era novato Tras las fuertes rejas Que resguardan la prisión Mueve las orejas Implorando con pasión Dijo el muy ladino Que se va a reformar Y aunque me hablen chino Pues ni así lo he de soltar El ratón vaquero Tiró dos balazos Se chupó las balas Y cruzó los brazos What the heck is this house For a smiling cowboy mouse I refuse, let me out And don't touch me like a couch Con que sí, ya se ve Que no quiere estar allí Y aunque hables inglés No te dejaré salir ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ele, ele! ¡Sí! ¡Ayúdenme, hermano! ¡Vamos! El sauce y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten De una cara azul Hermoso sombrillo Del sauce y la palma Palma de mi alma ¡Qué linda eres tú! El sauce y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten De una cara azul Hermoso sombrillo Del sauce y la palma Palma de mi alma ¡Qué linda eres tú! ¡Qué larga se me hacen Las horas sin verte! Joven de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Bajado del cielo Que le das consuelo A mi pobre corazón ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La fiel compañera La fiel compañera La dueña de su amor El sauce y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten De una cara azul Hermoso sombrillo Del sauce y la palma Palma de mi alma ¡Qué linda eres tú! Por los campos de Morelos Se escucha cantar al viento Un canto que no envejece Un canto que se hace eterno Emiliano está en los cerros Emiliano No se ha muerto Su cuna fue Anenecuilco Cuna humilde y sureña Allí nació la justicia La esperanza Y el camino Allí nació Emiliano El caudillo campesino Un puñado de valientes Siguieron a Emiliano Se alzaron contra Porfirio Después contra de Madero Para él Primero el pueblo Y su gente Fue primero Las leyes para Emiliano Nunca fueron letra muerta Y le indignó el martirio Y la muerte de Madero Caló de nuevo a los montes A su gente contra huerta ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva! Como a las tres de la tarde De un 10 de abril De un 10 de abril lo mataron Entrando por Chinameca ¿A donde llegó engañado por la traición de Guajardo ¡A balazos! ¡A balazos lo acabaron! ¡A balazos lo acabaron! Y así con pólvora y fuego Se fue escribiendo la historia De Emiliano el campesino De Emiliano el guerrillero Se fue muriendo el hombre La leyenda fue naciendo Que todos los mariachis De Jalisco Se vayan a cantar nuestra canción Cuando estés recordando mi cariño Cuando sientas que te hago falta yo Que no haya ni una gota de tequila Ni nada que consuele tu dolor Y así cuando reniegues de tu vida Que todos los mariachis De Jalisco Se vayan a cantar nuestra canción Que si es de noche no haya estrellas Que si es de día no salga el sol Que estés tú sola con tus penas Que sienta frío tu corazón Y luego que comiences a gritarme Y quedes al amparo del dolor Igual que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Te vuelvan a cantar nuestra canción Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Ya no quiso escucharme Si tus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero No te quiero Igual que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Te vuelvan a cantar Te vuelvan a cantar Nuestra canción Y si tienen dueño O los andan rondando por ahí Ya veremos ya como nos toca Que como norteño Soy hombre cabal De estos ojos Tienen que ser míos Pues de lo que cueste ¿Por qué más me das? Aldea 250B Matrix number AL 002 Mi última canción Tony Aguilar Es la última canción que yo te canto Es la última canción que te dedico La inspire en tu traición como un recuerdo De nuestro gran amor De nuestro gran amor Amor marchito Son los últimos momentos en que te pienso Son las últimas molestias que te doy Son las penas de mi alma que van siempre Y para siempre se despiden de tu amor No quiero que me veas No quiero que me veas rendido en llanto No quiero que me veas rendido en llanto Como tú no te vas Yo sí me voy Es la última canción que yo te canto Son las últimas molestias que te doy Es la última canción que yo te canto Es la última canción que te dedico La inspire en tu traición como un recuerdo De nuestro gran amor Amor marchito Son los últimos momentos en que te pienso Son las últimas molestias que te doy Son las penas de mi alma que van siempre Y para siempre se despiden de tu amor No quiero que me veas rendido en llanto Como tú no te vas Yo sí me voy Es la última canción que yo te canto Son las últimas molestias que te doy No quiero que me veas rendido en llanto No quiero que me veas rendido en llanto Como tú no te vas Yo sí me voy Es la última canción que yo te canto Son las últimas molestias que te doy Te traigo estas flores que corté por la mañana Son pruebas Son pruebas de amor Son pruebas de amor De este corazón que te ama En ellas te mando Mi amor y ternura Y que Dios te guarde Hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu ella es encantadora Son pa' que adorne en tu frente tu sonrisa soñadora Recibe con ella de amor un suspiro Y ya me retiro pa' seguir soñando que es mío tu corazón Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu belleza encantadora Son pa' que adorne en tu frente tu sonrisa soñadora Me recibe con ella de amor un suspiro Y ya me retiro pa' seguir soñando que es mío tu corazón Por el tiempo de mi corazón Y al día que llegaste a mi vida Paloma querida me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas te quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Música Desde entonces yo siento quererte Con toda la fuerza que mi alma me da Desde entonces paloma querida Mi pecho he cambiado por un paloma Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Música ¡Ay! Prieta, prietita del alma ¿Dónde anda? Ha llegado el momento prietita del alma de hablar sin mentiras, esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras. En principio dijiste que a luego vinieran las nieves de enero, ir a ver a la virgen y a luego casarnos sería lo primero. Ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo y ya ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó. ¡Prietita, prietita, prietita! ¡Dónde andas prieta del alma! Pero ya estoy cansado de estar esperando que vengas conmigo. Que me engañas con otro que tú no me quieres, me dijo un amigo. Ya se fueron las flores, volvieron las nieves y tú ni me miras. Es por eso te digo que vino el momento de hablar sin mentiras. No soporto ya más tus salidas, vos la espera me está destrozando. Sabes bien que han pasado los años y no quiero morirme esperando. Ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo y ya ves me ha aguantado a lo macho. Y mi amargo dolor me lo cayó. ¡Ay, ay, 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 que viva Zacatecas! Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida, que por ahí dicen que me han de quitar la vida. Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar, yo no le temo a ningún infeliz del mundo. Aunque me salga con pistolas a reclamar, yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar. Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salga con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y a esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Ánimas que no amanezcan Que se apuran media noche Y hasta donde el cuerpo aguante Hay que darle cuanto quieras Sin dudas y sin reproches Que al cabo mundo ahí te quedas Ánimas que no amanezcan Hoy que estoy como quería Que al fin aquí estoy de paso Y la aurora te acondía Y quiero estar en los brazos Del amor del alma mía A todos Ánimas que no amanezcan Mi siaga de madrugada Pa' que el amor crezca y crezca Como la hiedra en el agua Ánimas que no amanezcan Ánimas que no amanezcan Para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa Pero que no me cabe en la sangre Ánimas que no amanezcan Mi siaga de madrugada Arriba, afuera Pa' que el amor crezca y crezca Como la hiedra en el agua Ánimas que no amanezcan Ánimas que no amanezcan Para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa Que no me cabe en la sangre Ánimas que no amanezcan Cuando yo levanten las manos Todo el mundo grita A la una, a las dos, a las tres Ánimas que no amanezcan Ánimas que no amanezcan Ni siaga de madrugada Para que el amor crezca y crezca Como la hiedra en el agua Ánimas que no amanezcan Para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa ¡Venum! 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 El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las almas en la chamarilla Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero Muritito corazón Aplauden a María Echeliba Juárez El mundo me importa poco Te amo de mí lo que quiero Con amado buen amigo Vacilador más sincero Yo juego maraca Y sepa realidad Lo mismo le tomo tequila También un porquito También un champán Lo mismo les bailo Que un tango Que un bar También un poquito También cha 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 Yo soy el aventurero Y a mis viejos les respondo Que guarden a sus muchachonas O no respondo Un grito cuando yo levante la mano Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta a pesar de todo Yo soy como ustedes Levanten la mano los aventureros Aventurero Yo soy Llorar y llorar Es mi único consuelo Al recordar De mi temprana vida Se acerca ya La hora de mi partida Y el fue el momento En que te de abandonar Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Son nuestras almas De parar Por Dios ¿Qué haré? Ya se está Llegando la hora Y el fue el momento En que te de abandonar Pero no hay que recordar De lo pasado De lo pasado Cuando es preciso Son nuestras almas Separar Por Dios Por Dios Por Dios ¿Qué haré? Ya se está Llegando la hora Y el fue el momento En que te de abandonar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!